El trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos El trato era que nos acariciáramos hasta que nos limpiáramos el cielo El trato era que cantáramos aunque el barco se estuviera hundiendo El trato era que bailáramos mientras que explotaba el universo El trato era que nos quisiéramos como si fuéramos dos perros Los dos mojados y hambrientos bajo la lluvia, bajo la lluvia de enero Durmiendo debajo de un puente enamorado, queriéndonos El trato era que nos amáramos como si no tuviéramos invierno Dime cómo era el trato, dime cómo era el trato Maldito trato, que dura un rato El trato era que nos quisiéramos sin el permiso del cielo El trato, el trato era que nos amáramos aunque nos mandara al infierno El trato era que nos mandara al infierno El trato era que nos mandara al infierno El trato era sagrado y ahora miña se ha muerto ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Dice No podemos llegar al final de la vida en un estado perfecto Tenemos que llegar al final de nuestros días derrapando y medio muertos Sucios, cansados, gastados, heridos, doloridos, sonrientos Y cuando nos paremos tú y yo, vida mía, y miremos hacia atrás Mi amor Digamos los dos juntos Que el viaje estuvo bueno Maldito trato Que dura un rato El trato era que nos quisiéramos sin el permiso del cielo El trato, el trato era que nos amáramos aunque nos mandara al infierno El trato era que el trato era sagrado y eterno y ahora miña se ha muerto El trato era que nos miráramos cuando nadie nos pudiera ver Que nos amáramos tú y yo al amanecer Y nos perdiéramos en el agua Y nos perdiéramos en el agua Aunque no tuviéramos Sé Y nos perdiéramos en el agua 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 Y nos perdiéramos en el agua